Ya se está transmitiendo, está cargando. Ok, ok. Y ya está en pantalla. Listo, Karen, todo tuyo. Puedes empezar. Ya, ya. Maga primero y dime, das el pase. Ya estás transmitiendo, ok. Listo. Buenos días a todos los que se están conectando a la transmisión. Bienvenidos a esta serie de talleres que forma parte de la feria virtual Papá, Mi Héroe y Amigo. Y esta mañana le presentamos a la primer ponente, Karen, de Carripet. Así que le damos el pase. Buenos días con todos. Agradezco a las personas que estén conectadas. Mi nombre es Karen Carranza, soy del equipo de Carripet. En esta ocasión, junto con las marcas amigas, le estamos ofreciendo un día lleno de talleres, sorteos, una feria virtual de nuestros productos, con motivo de la celebración del Día del Padre. Así que no se pueden perder todo lo que tenemos para ustedes. Ahora, este espacio está dirigido a todos los pet lover, este, con qué mascotitas se identifican los papis. Entre los más solicitados son los caninos. Es por ello que vamos a andar más en este tema. Este, cuando uno decidimos tener una mascotita en casa, o elegimos cierta preferencia por uno de ellos, eso va a reflejar ciertamente nuestra personalidad. Asumimos también una responsabilidad de tenerlo en casa, teniendo todos sus cuidados, todo lo que conlleva tener un perrito en casa, y aparte la adaptación. Y más aún si tenemos niños en casa, también para que ellos también se vean involucrados, ya que se convierte en un miembro más de la familia. Cada animalito, cada mascotita, tiene ciertas características, tanto físicas, psicológicas. Debemos de tener en cuenta que hay perritos que son activos, otros que son más tranquilos, otros que de repente son más independientes, más sociables. Cada uno tiene una característica en particular, que lo define cada uno de ellos. Tenemos también los perritos, por ejemplo, que son los más caseros, los más tranquilos. Ahí me presentas, Maga, la que sigue. Tenemos los tímidos, los reservados. Si eres de las personas que les gusta estar en casa, en la comodidad de su hogar, se siente seguro, se siente tranquilo, los más acordes son, por ejemplo, el Basinghouse, el Bulldog Inglés, el Poo, el Maltés. Entonces son perritos bastante dóciles, bastante tranquilos, que les gusta estar en casa, bastante hogareños. También disfrutan los paseos largos. No son mucho de hacer ejercicios, pero sí disfrutan los paseos largos. Pero sería bueno que las personas se den un tiempo también para poder sacarlos, ya que eso le mantiene su carácter, que sea pacífico. Luego tenemos a los perritos que son extrovertidos, bastante activos, que son juguetones. Si eres de las personas que eres bastante sociable, te gusta explorar nuevos lugares, conocer bastante gente. Entonces siempre está en constantemente actividad. Estos serían ideales. Son el Cocker Spaniel, tenemos el Vigel, entre el Dálmata, entre uno de ellos. Tenemos también ahí el Pastor Alemán. Entonces a estos amigos les gusta oler de todo, ya que son bastantes curiosos por naturaleza. Les gusta descubrir todo. Aparte de ello, si están en un solo lugar, se aburren fácilmente. Por eso siempre es bueno también estar constantemente sacándolos a pasear o yendo a uno y otro lugar. Son bastantes independientes también y fieles con sus dueños. De ahí luego tenemos los que son bastantes coquetos, los que les gusta llamar bastante la atención. Ellos mismos tienen un porte, una elegancia al caminar. Los que tienen estas razas mayormente son bastantes arriesgados. Las personas son bastantes arriesgadas y tienen un estilo en particular al caminar. Luego presentamos los que son bastante exigentes e intelectuales. Estos perritos son perfectos para las personas que tienen un carácter enérgico, dominante. Son fieles y devotos también a las familias. Es bueno que a estas mascotitas se les entrene, se les eduque y socialicen también bastante. Aparte de ello, también pueden ser desconfiados con las personas extrañas. Ahí tenemos lo que es al Doberman, al Siberiano, tenemos al Ulterrier. Luego tenemos a los que son cariñosos, los que son paternales. Son perritos también bastante amigables, sociables. Si eres de las personas que eres amigo de todos, si eres de las personas que es confiable, eres muy abierto ante todas las personas, no tienes ningún problema con ello, o tienes buena disposición, para ti es tener muy importante el tipo de personalidad que va con cada uno. En este caso tenemos al Golden Retriever, tenemos al Labrador, tenemos ahí también al Gran Danés. Son perritos bastante tranquilos, son bastante protectores, son bastante leales. El contacto físico con su dueño siempre va a ser vital y de suma importancia para la salud emocional de estas mascotitas. Son razas bastante inteligentes. Cada una de las razas o de las mascotas tienen un sí en particular, una característica que los define. Entonces, antes de tener una mascotita en casa, siempre es bueno evaluar, o siempre es bueno ver qué personalidad, o qué acorde, qué característica va con uno, para también poder adaptarnos al estilo de vida. Obviamente, como mencioné en uno de ellos, si eres la persona que constantemente está saliendo, o está viajando, o está en una y otra actividad siempre, entonces, obviamente, un perrito que es más tranquilo, más de casa, como es el Bassenhaus, obviamente le va a afectar al perrito. Entonces, porque no es el estilo de vida acorde, de acuerdo a sus características. Por eso siempre es bueno, antes de tomar una decisión, obviamente que se tome con la debida responsabilidad, con el debido compromiso, al tener una mascotita en casa, debemos también tener el espacio adecuado, tenemos que ver las necesidades, dónde va a estar el lugar, el clima, acondicionar todo eso, porque obviamente es un animalito que se convierte en un miembro más de la familia, prácticamente es tomarlo con bastante decisión, con bastante compromiso, y es el cariño y amor que uno se le puede mostrar. Obviamente que lo que recibimos va a ser grandioso para ellos. En esta oportunidad, este es el tema que estamos tocando, este es el espacio para todos los Pecklover, quisiera saber de repente con qué mascotita tienen en casa, si también tienen los criollos, obviamente también es bueno también optar por adoptar un animalito, en casa también ayuda, no sé con qué mascotita tienen en casa, o se identifican con una de ellas, o de repente tienen otra mascotita, de repente son los felinos, que también obviamente son más independientes, también son cariñosos. Ahí veo los comentarios. Sí, 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 a ver, sí, y justo acá recién están enviando sus comentarios por interno, hay una pregunta que me estaban acá también haciendo por el chat, era, ¿qué tanto es ese mito de que los gatitos son dependientes o son más fríos que los perritos, no? Siempre hay ese conflicto hasta en redes sociales cuando hacen un versus de mascotas, ¿no? ¿Quién es más Pecklover? ¿Quién es Pecklover? Exacto. Claro, lo que pasa es que cada uno le define, ¿no? La característica, en sí los felinos, obviamente ellos son bastante independientes, ellos solitos están, no dependen tampoco del dueño que esté todo el día, ¿no? A su costado, como es un perrito, ¿no? Un perrito así o así te sigue a donde tú vas, siempre está detrás, o siempre te espera en la puerta cuando llegues. El gatito como que es un poco más libre, más tranquilo, más independiente, como lo comento, ¿no? O sea, son bastantes totalmente diferentes, pero ambos obviamente te reciben, te entregan, diré, el cariño y el amor, ¿no? Hacia el dueño. Mira lo interesante. Sí, por acá tenemos también el chat a una chica, María de la Cruz Tenorio, nos dice, en casa tenemos un perrito, parece que simplemente lo está comentando con mucha emoción. Claro, siempre tener una mascotita, sea perrito, sea gatito, lo que fuese, siempre obviamente darle sus cuidados, siempre por favor, este, revisar si tienen sus vacunas, ir al veterinario, darle todas las atenciones, ver los que necesitan, ¿no? Su alimentación también fundamental. queremos también mandar saludos a las personas que se están conectando por Instagram, ya que durante el evento de la feria virtual en la noche van a haber sorteos a las personas que se conecten también en las redes. Karen, Karen, ¿les quieres comentar algo? Sí, no se pueden perder a partir de las ocho, empieza lo que es la feria virtual, cada marca va a exponer sus productos, vamos a dar a conocer, vamos a brindar sorteos también, así que hay bastante expectativa, hay bastantes promociones para ustedes, descuentos, también depende de cada uno de nuestros productos, así que le vamos a brindar bastante, bastante información, no se lo pueden perder a todos, por favor, y aparte de esto, a las once, once y media, si no me equivoco, empieza otro taller, así que estamos hasta las cuatro y media con toda la maratón de talleres también. Así es, a ver, tenemos acá una pregunta también en el Zoom, Carol, ¿tienes levantada la manito alguna pregunta? Sí, hola Maga, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿qué tal? Hola Carol. Escuchando interesante tu presentación sobre las mascotas, estoy a la par transmitiendo por el Instagram, por si acaso, así que por ahí también, de repente por ahí sale una pregunta y te cuento. Tengo yo una consulta, por ejemplo, yo he tenido varios perritos de distintas razas, y tenía por ejemplo un Golden Retriever, ¿puede ser? ¿Qué se llama? Sí. Tenía este, y también he tenido un labrador, y veía similitudes entre esos perritos, o sea, es decir, los veía que eran muy inteligentes, les dabas una... Son bastante protectores. Sí, bien tiernos, pero realmente me sorprendió el Golden Retriever más porque, y anteriormente tenía otros criollos, ¿no? De repente por ahí un mezcladito de pastor alemán con criollo, y cuando le dabas instrucciones a estos, a los criollos, quizás no te comprendían tanto, pero el Retriever, wow, me sorprendía porque era como hablarle a una persona muchas veces, y tranquilamente me comprendía, o sea, ven, se acercaba, quédate allí, se quedaba, cuando le ibas a dudar de comer también, ¿no? Era como que normalmente se ponen todos, todos este, nerviosos, ansiosos que quieren la comida, pero este, igual, se ponía así, pero le decías, tranquilo, siéntate, espera, y se sentaba tranquilito, y no hacían más nada. en sí, es básicamente propio de la raza, cada raza, no tiene cierta característica, pero obviamente, muy aparte de eso, educándolos, o adiestrándolos, cualquier persona en sí va a obedecer, o va a saber, ¿no? qué hacer, o de repente, ciertas reglas que uno pone en casa, ellos también van a entender poco a poco, pero sí, el tema del labrador, el tema del golden, son bastante protectores, son bastante paternales también, ¿no? bastante, este, fieles también al dueño, ¿no? y bastante inteligentes, de todas maneras. Sí, gracias Karen. Y lo que quería también era recordarles un poco a los que nos están viendo, escuchando, tanto en Facebook como en Instagram, que a lo largo del día vamos a tener esta maratón de talleres, este ha sido nuestro primer taller o charla, digamos, con qué mascotas se identifican los papis, en este sentido, por ejemplo, tú has mencionado que tiene que ver mucho la personalidad del animalito, y imagino que también tiene que ver mucho la personalidad del papi, en este caso. Claro, ajá, la personalidad que uno es, tiene que ir acorde también con la personalidad, o con la característica del animalito, ¿no? Como justo lo indiqué, si es una persona que está, que es de casa, por ejemplo, se siente cómodo, tranquilo, obviamente tiene que ir un perrito acorde también a ello, o si es las personas que paren actividad tras actividad, en viajes, en salidas, o reuniones sociales, de repente otro perrito que más acorde también, que es más energético, que les gusta explorar nuevos lugares, entonces también hay un específico para ellos, ¿no? Es para cada uno, justo lo he mencionado, que también ahí tenemos al Cocker, ahí tenemos al Beagle, que son bastante activos, les gusta explorar nuevas cosas, es su manera, son bastantes curiosos, ¿no? Perfecto, Karen. Karen, dime, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo puede la gente ubicarte? Sí, nosotros estamos ubicados en Centro Comercial de Minca, estamos en la Feria Emprendedores, y estamos en el Yokey Plaza, en el segundo piso, también en Feria, que es Corporación Mujer, tenemos actualmente dos puntos de venta, físico, y de ahí realizamos pedidos online, también hacemos entregas a nivel nacional, cualquier consulta, respecto a un producto, a un requerimiento, vendemos productos para perritos, para gatitos, tenemos en todas las categorías, accesorios, juguetes, tenemos ropas, camas, una variedad, cualquier cosa, nos ingresan a nuestra página, y nos hacen las consultas, también por el chat. Voy a anclar tu página, en el chat del Facebook, y cuando termine esta transmisión, del Instagram, también allí voy a etiquetarte, para que puedan encontrarte. Sí, genial. No sé, creo, Maga, si de repente, algún comentario final, porque ya estamos como que sobre la hora, disculpen que, que se ha retrasado un poco, por temas técnicos, tuvimos que reiniciar, no podíamos transmitir. A ese se le pasar. Sí, sí, pues. Queremos mandar saludos a las chicas, que se han unido al Facebook también, tanto a Instagram, creo que la comunidad, este, de las mascotas, de nuestros amigos, son más féminas, que varones. Es casi, más o menos, el 80% aproximado, ¿no? Es mayormente, son mujeres, son mujeres nuestras clientes. Así es, y bueno, saludos a todos los que están ahí, conectados, y bueno, Carol, eso son, eso es lo que tenemos, por el día de hoy. Perfecto, chicas, entonces, solo para cerrar, recordarles a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, a las 11, tenemos un siguiente taller, que va a ser una clase de francés, con Karen Sánchez, de la marca, Iron Ballet School of Art, y entonces, allí los esperamos, por el momento, muchas gracias, Karen, por tu participación, y gracias a todos de nuevo, que están allí, conectados, o que están conectándose, mira, por ejemplo, están volviendo a entrar, integrándose también al Instagram. Así es. Estas, estas transmisiones van a quedar grabadas, tanto en el Facebook, como en el Instagram de Hansa Knack, imagino que Karen, vas a jalarlo también a tu, a tu cuenta, para que puedan ver la, la grabación, y bueno, cualquier cosita para, para, como dicen, para pedidos, solo para pedidos, buscar a Karen, Karen Carranza, en la marca, Carrie Pet, cualquier cosa relacionada, a las, a las mascotitas, ¿no? Sí, decías, Karen. Sí, en Instagram nos encuentran como Carrie Pet Shop, en Facebook como Carrie Pet, ahí, justo le vas a enlazar, creo, ¿no? Le vas a mandar, Carol, el enlace. Así es, ya en la noche le hacemos una transmisión, desde el mismo lugar, uno de los puntos de venta, ahí exhibiendo nuestros productos. Perfecto, listo chicas, entonces muchas gracias, nos conectamos nuevamente a las 11, para el siguiente taller, que es la clase de francés, nos conectamos nuevamente a las 3 de la tarde, con Maga Manualidades, que nos va a enseñar un taller, nos va a dar un taller de texturas para cajas, para cajas de regalo, ahorita, como si quieren hacer su cajita para papá, y nos conectamos finalmente a las 4 de la tarde, conmigo voy a enseñarles a hacer una pulserita fácil, muy fácil para papá, listo, y entonces finalmente cerramos el día, con nuestra feria virtual a las 8 de la noche, y quien se conecte de inicio a fin, va a participar instantáneamente, entra al sorteo, al sorteo de que tenemos bastantes premios, créanme, así que ahí nos estamos viendo chicas, muchas gracias por estar ahí, nos vemos, gracias, gracias a las personas conectadas también, gracias, gracias. 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 Gracias.